Alimentado con la palabra de fe, siguiendo la buena enseñanza que has traído a los días de mi juventud, dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es para los que son como ellos. Estas y otras muchas palabras de Jesús, el Hijo de Dios, son las que nos inspiran para servir a nuestro Señor en este maravilloso terreno, de sembrar la palabra de Dios en el corazón tierno de los niños. En tiempos tan hostiles para este menester, como son los actuales, Dejad que los niños vengan a mí, se nos presenta como una oportunidad única para poder sembrar los valores eternos que solamente la semilla de Dios puede darnos. Dejad que los niños vengan a mí es un trabajo realizado por las jóvenes de la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza en la Coruna. Es un viaje, una aventura que recorreremos juntos a través de las vidas misioneras de hombres y mujeres que nos dejaron un legado de fe, esperanza y amor. Dejad que los niños vengan a mí es la oración, súplica y el deseo ferviente de nuestros corazones, de conocer desde la niñez aquellas cosas grandes y maravillosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis. Hola chicos, bienvenidos. Bienvenidos al primer vídeo de Historia Misionera. Hoy iremos de viaje a un lugar muy lejano. ¿Adivináis a dónde? Iremos a la India. La India es un lugar que tiene mucho de todo, tiene mucha población, es un lugar muy colorido, un país que tiene mucha belleza, donde hay muchos niños y por desgracia también. Mucha necesidad. Nuestra misionera fue muy valiente al decidirse a vivir allí. Ella se llamaba Amy Carmichael. Os contaré cómo comenzó todo. Amy nació en Irlanda del Norte y era la hermana mayor de siete hermanos. Amy tuvo una infancia muy feliz. Su padre era el director de una industria famosa de molinos, por lo cual no eran una familia pobre. Pero un triste día su padre falleció y ella tuvo que dejar de estudiar para ayudar a su madre con sus seis hermanos pequeños. Hubo una situación que cambió para siempre la vida de Amy. Un día caminaba de vuelta a casa desde la iglesia y se encontró con una anciana que cargaba un montón muy pesado de madera sobre su espalda. Amy corrió a ayudarla y mientras tanto notó que todo el mundo la miraba. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o jarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Si permaneciera en la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Ella se decidió que desde ese día solo viviría y haría aquellas cosas que daban gloria a su Dios. Se decidió a vivir una vida útil para Jesús y comenzó haciéndolo en su propia ciudad, ayudando a jovencitas muy muy pobres. Se las llamaba las chicas del chal, en inglés, showies. Amy compró un edificio de hojalata y construyó allí una iglesia para ellas. En 1887, en la convención de Keswick, oyó hablar a Hudson Taylor, fundador de la misión al interior de la China. Y poco después sintió la convicción de su llamado a la obra misionera en el extranjero. Y respondió a Dios con una devoción de todo corazón. Y hasta aquí la primera parte de la historia de Amy. Continuaremos el próximo día. Espero que os haya gustado y gracias, muchas gracias por escuchar. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis. Haremos su amor, la fe y la pureza de vida.